¡Volgaria es un decorado! ¡Rosita, plis! es una comedia sobre las fantasías del señor Barbero, mi guionista, y las mías. ¡Rosita, plis! ¡Rosita, plis! ¡Rosita, plis! ¡Rosita, plis! ¡Rosita, plis! ¡Rosita, plis! ¿Pero cómo quieres que una diva como yo se enamore de este palo de escoba? ¡Con agua, ni borracha! ¡Desgraciada! ¡Ah! ¡Dale otra vez! ¡No, no, no! ¡O julieta, o nada! La aránega es el típico caso de que a la tercera va la vencida. Bien, mi personaje es Manoli. Es la guía turística de una excursión de catalanes que están por aquí, por Bulgaria. Y es un personaje muy entrañable. Es muy buena chica, un poquito histérica, porque tiene algún problemilla sexual, representa que los hombres no le hacen caso. Se desmaya a menudo, pero es muy solidaria y buena chica. El guión también precisaba dos actores jóvenes, frescos, valientes, dispuestos a todo. ¡Mamá! Bueno, Kim es un ejecutivo, un yuppie agresivo, de veintipocos años, al que la vida de pronto le empieza a ir fatal, tan mal que incluso se queda amnésico. Y decide ir a Bulgaria a encontrarse a sí mismo, más o menos. Y en Bulgaria le pasa de todo menos encontrarse a sí mismo. ¿Algún problema? ¿Comida no gusta? ¡No! Es que estamos redecorando el piso y queríamos un suelo como este en la cocina. ¡Ya lo tengo en comedor! ¡Oh, mira! ¡Precioso! Bueno, el casting no fue difícil. Fue un placer, porque el mes de febrero, a la medio año, pues estuve viendo una cantidad impresionante de actores búlgaros, todos buenísimos. ¡Romeo y Juliet! ¡Fue un placer! ¡No! ¡No! ¿Vamos! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 Me es muy agradable hacer un papel de una persona a quien le gustan los actores. Rosita, tenemos que acabar película y no hay actrices tan grandes como tú para sustituirte. Pues convencete a vuestra Julieta para que engorde. ¡Rosita, por favor! ¡Rosita, Rosita, no hagas tontería! Estoy maravillada de Amparo Moreno. De Amparo Moreno. Es difícil trabajar con actores cuando se hablan dos lenguas distintas y más en este caso como es el búlgaro, que no se entiende nada de nada pero nada. Lo que sucede es que este grupo de turistas que me ha tocado que representan ser catalanes pero en realidad son búlgaros, pues da la casualidad que son muy buenos actores. No es un grupo de figuración normal, sino que siempre saben lo que hacen. Bien, yo estoy bastante flipada con lo que sería la interpretación de un grupo de figuración. En España es impensa. Hay primerísimos actores haciendo roles muy pequeños, que creo que esto enriquece mucho la película porque es como la tradición de las comedias americanas, donde los secundarios eran casi tan importantes como los actores principales. Cuando uno está metido en un proceso creativo pues intenta entenderse de la forma... con unos... con Ilka Safirova nos entendemos en francés, con Cosi en inglés y con Nicolai por signos. Pero estamos todos, me parece, muy compenetrados con la historia que estamos haciendo. Yo me he encontrado, la verdad, admirada de esta gente, de su capacidad de trabajo, de su interés por entendernos. A la vez, debo decir que también es recíproco, pero como los búlgaros, francamente maravillosos, ¿eh? Ventajas yo creo que tiene muchas debido al paisaje existente y a los decorados, ya que prácticamente en España son desconocidos. Y eso es un aliciente muy grande. Después, en cuanto a inconvenientes, pues uno de los principales es no dominar el idioma. O sea, es de valer siempre de intérpretes. Y quizá, pues, el material no es suficientemente moderno, pero vaya, se está rodando perfectamente porque incluso el director de fotografía dice que la luz está perfectamente contrastada. Bueno, las sorpresas son muy positivas. Es decir, todos los elementos que yo creía que podían ser interesantes de cara al producto que estábamos haciendo, pues han sido mucho más. Han enriquecido de una forma tremenda la película. Y eso me parece una cosa que a la gente le va a gustar mucho. Sobre todo, se van a encontrar con unas localizaciones muy variadas. Hemos podido rodar una semana en la ciudad antigua de Plovdiv, donde está el famoso anfiteatro del tiempo de los romanos, y en especial en la Casa Museo Balabano, que hemos convertido en el interior de la casa y en el restaurante valenciano de Frank. Kopristitsa, en otra región de Bulgaria, se ha transformado en un pueblecito de Transilvania. Y en Rila, el monasterio situado en la Macedonia búlgara, nos hemos instalado casi una semana. Hizo frío y lluvia, pero ha sido un rodaje intenso y muy emotivo. En la montaña de Vitoxa, cerca de las pistas de esquí, hemos falseado, como si se tratara de una película americana de la Fox de los años 40, una peculiar frontera rumano-búlgara. Aquí en Sofía, en la capital, hemos estado rodando en los jardines que hay delante del Teatro Iván Basov, que es el Teatro Nacional de Bulgaria. El Hotel Kaprowski es, en realidad, la Academia de Ciencias Búlgaras, que está delante de la catedral, la imponente Alexander Nevsky. El Colegio de los Arquitectos nos ha servido de exterior del Hotel de Plovdiv. El interior lo hemos construido en los Estudios Boiana, siguiendo la arquitectura del lugar, ¿no? Es un trabajo muy meticuloso. Rodar en esta localización fue fantástico, muy divertido. Muy especialmente la noche en que pudimos trabajar con orquesta. La orquesta tocaba en playback el ididio de Siegfried y Funiculi Funicula. Una locura importante, una locura muy atrevida, es el trabajo de los especialistas de los dobles de las acciones peligrosas. Son a la gente de primera. En los Estudios Boiana, los artesanos nos han construido estatuas de Porexpán, que se han convertido en falsos orfeos de la antigua Roma. Y maquetas de casas modernas que habían de saltar por los aires. Los decorados que hemos construido en dos platos en los Estudios Boiana son quizás la parte más espectacular y más destacada del rodaje. El diseño de los decorados que ha hecho Rosa Ross, nuestra directora artística, es un trabajo realmente impresionante. Yo creo que es una labor de una gran categoría. Se han construido tres decorados, el de Hollywood, que era una escenografía para Tristán e Isolda. Y después, en el mismo plató, también se construyó el camerino de Rosita, y el de aquí, que es el del Hotel Plovdiv. Este tiene unos 450 metros cuadrados. Está emplazado en un plató que tiene 650 metros cuadrados. Y lo hemos ubicado exactamente al centro para tener la facilidad de los forillos, para tener cielo en las ventanas. Además, hay mucho espacio alrededor para la parte eléctrica, o sea que es muy cómodo trabajar en este plató. Empezamos la construcción al inicio del rodaje, o sea que en un mes, en total, hemos construido los dos decorados. Posible, posible, evidentemente, todo es posible de construir. Lo que ocurre es que en España no tenemos una infraestructura de platós como tienen aquí. Y la facilidad de que aquí hay de todo. Son unos platós dedicados exclusivamente al cine. El único gran problema que hay aquí es el ritmo de la gente. Es evidentemente lento. Pero cuando se deciden, son realmente fantásticos, porque son unos grandes artesanos. Y ahora les enseñaré el piso, que empezaremos por la habitación de uno de los personajes más importantes, que es Manoli. Aquí vemos la habitación, que aún está preparada. Aquí encontramos la habitación de Tina, y también, vaya, encontramos al guionista que está apuntando algunas cosas dentro de la habitación. Esta es una de las más grandes. Aquí tenemos la habitación de Basile, que es uno de los actores búlgaros de la película. Y aquí que está todo el material eléctrico colgado y demás, era la habitación de la script. Esto es el pasillo. Por ejemplo, aquí tenemos unas escaleras que son francamente bonitas, que claro, escaleras falsas, pero fijémonos en la barandilla. Después dos ascensores, uno que es falso, y aquí tenemos otro ascensor. El equipo búlgaro es muy extenso, porque en este país siempre se trabaja con equipos amplios, incluso excesivos. Son más de 60 personas, 23 vehículos de transportes, con 40 actores secundarios, como mínimo. Nuestro equipo es mucho más reducido. Somos 20 personas, con los actores que han venido de Barcelona, o sea que somos realmente una cantidad de gente para una comedia impresionante. Creo que en este rodaje nosotros hemos impuesto un ritmo y que la gente ha colaborado mucho, a pesar de los problemas que han habido, del idioma, de las traductoras y esas cosas, que es lógico, por otra parte, que pasaran. No creo que en Europa Occidental, ni en ningún país occidental, hubiéramos podido dar tanto espectáculo por este mismo precio que saldrá la película aquí. No creo que en Europa Occidental, hubiéramos podido dar tanto espectáculo por este mismo precio que saldrá la película. ¡Gracias! ¡Gracias!